Desde tiempos inmemorables, la comunidad Poké de Dition ha sido una completa misterio. Podemos ver desde niños ratas hasta idiotas mediáticos que confirman la existencia de Herobrine. Pero hay algo en especial que resalta frente a todo esto, y son los mórbidos misterios que emanan los desarrolladores del juego. Desde aquí te invito a conocer las 7 noticias más perturbadoras de Minecraft Poké de Dition. Número 7 Twitter es una plataforma donde podemos encontrar gran cantidad de información. No en balde, también se puede pasar un buen momento viendo uno que otro meme. Es entre estos dos donde encontramos el lado perturbador de este escaño. Lo que eran risas y carcajadas, mutarán a silenciosos pasos de preocupación en tu habitación por lo que verás a continuación. Simplemente no tengo palabras. Número 7 Número 6 Desde antaño que los hombres tratan de comprender el tiempo, hasta el día de hoy que ya se habla de viajes en el tiempo. El escaño de este top podría ser el primero, pero se gana este puesto porque el número del diablo es el 6 y porque YOLO. Podemos investigar por diferentes medios y encontrar casos como el de John Titor o las clásicas fotografías con sujetos vestidos modernamente en ambientes antiguos. Lo que verán a continuación es 100% real, no fake, media fire, unlink, sick crack, serial. El desarrollador Tomaso Chechi tuiteó que la 0.34 saldrá en unos días. Lo raro del tweet no reside que la versión está adelantada por mucho a la actual, sino que la fecha indicada en la parte inferior es de enero del 2021. Número 5 El quinto puesto es similar al séptimo con una leve diferencia. Primero que nada, el desarrollador no es Tomaso Chechi y no nos explica el porqué de su desconocimiento del tema, nada más dice ¿Para qué quieres saber eso? ¡Ja ja! ¡Saludos! Simplemente aterrador. Número 4 Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que sería una experiencia muy ostentosa el jugar videojuegos drogado. El desarrollador Tomaso no quiso esperar y violó la legislación de su país para probar la jugosa y misteriosa experiencia jugando Minecraft drogado. La imagen que subió fue el resultado. Número 4 Número 3 Todos creen que es imposible superar los límites de los carácteres en Twitter. Para Daniel Hunstenhoff, esto no tiene sentido. Aparte de ser un desarrollador del juego, pudo superar los límites establecidos en la web para responder una queja de un usuario referente al juego. Su respuesta fue simplemente perturbadora. Número 2 No podemos cuestionar lo que es. Y qué mejor ejemplo que saber los desarrolladores de Pokéde Edition tienen tiempo libre. Lo oscuro se encuentra detrás de esto. ¿En qué invierten dicho tiempo libre? La respuesta fue encontrada en un tuit de Mark, uno de los que conforman el equipo de Mojang. Al parecer, se encuentran en una sala de estar. Sus miradas lascivas refuerzan lo que dice el tuit. No queda espacio para imaginar lo que pasó después. Número 1 Si llegaste hasta aquí, te recomiendo tener mucho, pero mucho cuidado. No por nada este escaño del top está aquí. Si sufres de alguna enfermedad cardíaca, te recomiendo cerrar la pestaña desde ya. El ex desarrollador, Johan Berhansson, hizo algo que ninguno de los desarrolladores podrá superar. No embalde, no está mal que lo intenten. Todo comenzó en el evento de la Minecon 2014. El ex desarrollador empezó a bailar la cumbia del marcianito. Y si creías que esto es lo peor, te arruinaré la noche diciendo que Johan tiene un sobrino. Sí, es un tío que baila chido. Damas y caballeros, he aquí el número 1. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo videos así. Añádate a mis redes sociales dándome like en facebook y siguiéndome en twitter para estar en contacto. Por favor, únete porque actualizo con mucho contenido a menudo. Abajo en la descripción podrás conseguir links directos. Te ha hablado Dros... quise decir Kael y te deseo buenas noches.